De 6 de la mañana a 10 de la mañana, buena música, buena vibra. Vamos a marcarle al Instituto Milford, ¿para qué? Para que termine eso, para que facture, porque Maxito no nos va a dejar los trabajos a la mitad y que llegue temprano al T&M. Ajá. A ver. ¿Será que no fue de puente? No. ¿Aló? Ay, sí estaba bien. ¿Aló? Aquí estoy. Sí, claro. ¿Maxito se va a salir de puente? Pues estaba averiguando amigos que tienen finca, pero todos van con la mamá. Entonces ya va la mamá. Si va la mamá, ya uno no. Ya uno no. ¿Ya no? Ah, qué trío. Si va mi mamá. Es que voy con mi mamá. Entonces ya no. Uy, a mí cuando me invitaban a fincas así con toda la familia y uno era el único extraño. Uy, qué mami, mira. Uy. Qué terrible. No me inviten. Víndole a uno más. Ay, bueno. Bueno, el pecho. Sí. ¿Maxito puede terminar su investigación? ¿Cuál, cuál investigación? En esos paseos se cambia el alcohol por la... por comer más. Por el repele. Ah, bueno, pero es la pena, Maxito. Qué pecho. Investigación, sí, David. ¿Usted recuerda el título? Mucha atención, Maxito. Sí, lo recuerdo, Maxito. Dice así. Ese es. Ese es. Muy bien. Gracias, David. Sí, sí, sí. No gusta ni mu. Ay, yo creí que era cómo comer chocolatina mu. Sí, es que bajas. No gusta ni mu. Terminaba. No. Todavía sale la chocolatina mu. Sí. ¿Sí? ¿Todavía? Sí, claro. Son ricas. Sí, sale está muy contento el director de mercadeo de chocolatina mu. No gusta ni mu. En 1976 no me nombraron. Sí. Ay, qué pecado. Y son ricas. No gusta ni mu. Debe ser el mismo de las pilastronics. No gusta ni mu. ¿Qué? No. Hay un extra antes de empezar este estilo. ¡Extra! Max Milford va a llamar a benditos para que lleguen temprano. No gusta ni mu. El de aliento ácido. 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 Ni ácido. Ni amargo. Ni amargo. No, no, lo cardona. Sí. ¿Qué sea? No, suerte, perdió el año. Venga, pero Mariate, ¿será que en serio, si el man es así de pinta como Brad Pitt y tiene un olorcito raro? ¡Graso error! Pero, pero, en serio, tú lo dices, uy, una vueltica y tal. Es de oportunidad, dice Mariate. O sea, en serio, Brad Pitt, ¿qué man te gusta así mucho de la farándula Hollywood? Ay, el de esta última película. Ay, ¿cómo se llama? Sean Connery. No. Sean Connery. Oiga, qué viejido. No, 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 no. El de esta película buenísima. De la nave espacial. Ay, bueno, ahorita lo busco. ¿Interestelar? Ay, papacito. Bueno, Brad. Si ese man. Ah, ¿interestelar? El de Interestelar, Maxito, sí. Si ese man te dio papayazo una noche. Ese mismo. Ese mismo, Chris Pratt. Chris Pratt. Cosina. Venga, pero no se desconciente. Yo, ¿por qué sé que ese señor se llama Chris Pratt? Debo eliminar datos de mi cerebro, señor, para meter otros. Sí, sí, sí. Papacito. Si ese man te dio papaya para una noche y resulta que cuando tiririrín le olió feo la boca o tiene chuchita. Ay, me hiciste poner muy nervioso. ¿Qué haces? ¿Qué haces con Chris Pratt? Me como un chicle yo, como para que el olor se neutralice. Le pasa chicle a él. Ya sería muy evidente. ¿Crees un chiclecito o qué? Me lo como yo. ¿Puede que vamos a pasar dos estamentos? No, no, pues ya sé que te lo comes, pero ¿y el chicle? El chicle. Me como el chicle y eso. Hágale. Tocó. Es de Guardianes de la Galaxia también. Sí, sí. Ajá. ¿Maxito de qué estamos hablando? De Chris Pratt. No, no, no. El top, el top. Me voy a acordar de la película para que se la vean. Muy bonito. El top y del mal aliento, claro. Sí, 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 sí. Sí, pero hay unos tan ácidos. Por eso no usé mal aliento, sino aliento ácido. Porque hay unos como... Con el que es un vao. Alquitrán. Alquitrán así como... Qué poder, pero son las nueve de la mañana, Dios mío. Y yo no puedo disimular. Yo como que saco la respiración para afuera y hago... Como que yo hago como un toro. Uy, Dios mío. No gusta ni mu. Después de concluir que Chris Pratt tiene mal aliento. No gusta ni mu. Top número cinco. El que paga a lo americano en la primera cita y lo recuerda en voz alta antes de pedir la cuenta. Ese, ese, ese. No, no, no. Ese no. Pero... Pero eso es machismo. Pero mire que yo vi una compañerita aquí de la empresa. Salió con un man. Y este día salió. Y llegó el otro día, pero así aburrida. Me da curiosidad cuando David cuenta esto, porque quiero decirle, ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es? Y entonces llegó aburrida. Llegó como aburrida, pero con odio. Y llegué y dicen, no, ¿qué tal? El man dice que me saca de mi casa que vamos a comer. Y antes, a ella le fue peor. Porque el man dijo, ay, tengo diez mil. ¿Me puedes ayudar? Ay, no jodas. No, pero ahí sí ya el colmo. ¿No? Pobre Cam... No, este, nada. ¡Ay! Bueno, pero... Nada. Pero si el man... Si el man invitó... Si el... Si el man invitando a Camilita le advirtió... Le advirtió antes de... O sea, como... Camil, lo que pasa es que solo tengo diez mil. Salimos. Es distinto. Pero, perdón, pero a mí me parece, Rabón, que la nena siempre está esperando que la inviten. Sí. Pero es que... Pero si yo le digo... Pero ese es el debate. Si yo le digo a Mariate, Mariate, te invito a almorzar. Sí. Pues Mariate dice, si él me invitó, pues no tengo por qué preocuparme. Pero ese es un momento difícil. Ese es un momento complejo. Tengo una pregunta. Mariate. Señor. Ah, perdón. Si uno invita a Motel, ¿está mal decirle nos vemos allá? No. Sí, a mí que no me diga nos vemos allá. No, pero las mujeres no quieren que nos veamos allá. No. No, a mí que no me diga nos vemos allá. Una mujer prefiere que uno le diga nos veamos en este café, así el café queda al frente del motel y sabe, pero no le gusta. A mí me gustan los hombres caballerosos. Sí, bueno, eso sí, pero porque en las películas sí se ve que las mujeres ya aceptan en otros países verse allá. ¿Hacemos una cita? Claro que sí. ¿Qué tal en el café? Roski a las nueve. ¿De una? Y uno sí tiene que ir. Uno sí tiene que ir. Pero también se ve cuando llegan a recogerla. También se ve. Sí, hay que avanzar. Pero si el galán, justo en la cuenta, dice, pagamos al americano, que es lo que está de moda, mi amor. No gustan, no gustan, no gustan, no gustan, no gustan. Toño, al menos la primera cita uno tiene que pagar. No, pero Maxito, pero ¿por qué no? Paila. No, pero eso es machismo y yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, pero si usted invita a una costumbre, como dijo Mariatek, que era caballerosidad, la primera, Toño. No, pero ¿y por qué no hay damisosidad en vez de caballerosidad? No. Pero si usted invitó a Toño, ¿por qué va a pagar el otro? Claro, pero ¿por qué no invita a la otra? Ah, bueno, sí también. Si ella te dice, te invito a almorzar, pues invita a ella. Ah, no mentiré, no voy a decir eso. Siga, Maxito. Sigamos mejor, pero aunque Toño se revele, no. Aunque Toño se revele, se queda esperando la invitación. Sí, sí, sí. Toño, hágame caso, y la primera cita hay que pagar, o si no, no vas a gustar ni mu. No vas a gustar ni mu. No gusta ni mu. Gracias, Maxito. Top número cuatro. El que está invitando a comer chunchurria con bofe, trompa, oreja y lengua a la salida de festejar o de cena. O de cena. Uy, mi amor, aquí, paremos aquí en este carrito que huele rico a chunchurria. Huele rico. Digamos que ya con confianza. Pero ¿por qué no les gusta si al final? Pero eso es al principio. Yo siento que al principio se las da a uno de fino y entonces uno no invita a donde Doña Segunda porque, ay, no, entonces vámonos solo a Wok, te voy a invitar a Wok. Y después uno se entera que sí les encanta Doña Segunda. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser tan dobles? Porque es que sí es. O sea, uno el primer día se arregla más, se cepilla el pelo, ya después verá que uno es crespito, pero es que uno se arregla. Lo va a llevar, Maxi, llega temprano al T.I.M. ¿Dónde es eso? Sí. Pero entonces podemos ir el viernes porque es que ya después es baila. Doña Segunda está aquí en la plaza de mercado del 12 de octubre, una esquimita. Uy, no me diga. Uy, pero famosísimo, famosísimo. Viernes, ¿o qué? Listo. Viernes antes del T.I.M. Y si como en Doña Segunda, seguramente Doña me llevará a la casa para que me acueste juicioso y pueda llegar temprano al T.I.M. Muy bien. Como exigente, Maxi. Y si bien lo pillábamos también. Por favor. Sí, 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 por favor. ¿Para cuál vamos? ¿Para cuál vamos? No me gusta. Top número tres. No me gusta, Nibu. Nibu. Me da tristeza porque puede sonar un poco despectivo esto que voy a decir, pero es la verdad, es la verdad, sobre todo con ese personaje. No gusta, Nibu, el más bajito del salón. Yo afortunadamente estaba viendo fotos en el colegio y del colegio yo no era el más bajito. ¿No? No. Uy, pero Toño, ¿dónde estudiaba? No, en la tierra de Lilliput. Gimnasio Lilliput. Ay, Gimnasio Lilliput. Pero igual vale para la oficina, ¿cierto? Ya en la vida laboral. El más la chinga del salón es el último que hace el amor. Aunque me sorprendí porque en la reunión de los 15 años de egresados del colegio hace algunos años la chinga era el más alto de todos. Así que chinga que me está escuchando y todavía tiene menos de 22. Hay esperanzas. Hay esperanzas. Eso sí. Es cierto. Es verdad. Pero por ahora la chinga y si calza 35, no. No gusta, Nibu. Oh, sí, tío. Sí, sí, sí. Uy, ¿tú cuánto calzas? Préstame tus chanclas. No gusta, Nibu. Otro. Top número 2. El bañado en colonia ácida. Ácida. Así que el bañado. El caminito. Pero si es colonia rica, ¿sí? Sí, a mí sí. Pero si es el caminito, María César. Pues, ¿qué pasó? Yo li. A mí me gusta. Pero es que lo triste es que las colonias de más de 200 mil, muy caras, se notan al pasar hasta en los hombres, como, oíste, rica usted huele bueno hoy. A mí me gusta un hombre que huele al ocio. Uy, pasó Brad Pitt. Pero si es de 5 mil pesitos, uy, eso se nota, como las que uso yo, eso se nota de una. Que se entré. Es como un alcohol con aroma. Sí. Uy, no, gracias. No, no, no. Alcohol con aroma a motitas. Dios mío, qué triste. No gustamos, Nibu. No gusta, Nibu. Hay un extra antes del uno. ¡Extra, extra! Instituto Milford promete llegar temprano al T&M. No. Énfasis. No gusta, Nibu, el que está renegando por el día festivo dedicado a Ricardo Arjona. Delante de las compañeras del trabajo. Suéreme. Sí, sí, sí. Suerte. Tampoco va a ser el amor. Sí, tampoco va a ser. No hace el amor. No hace el amor. No hace el amor. No hace el amor. No lo hacen. No lo hacen. Y además, acepten lo que les gusta una que otra de Arjona. O sea, no sean tan dramáticos con el señor guatemalteco. Acéptenlo. Yo lo acepto. Yo lo acepto. Sí, sí, Mac lo acepta. Yo lo acepto, pero ¿por qué quiere hacer el amor? No, no. Bueno, no se sabe. Eso no lo sabrán nunca. No me gusta, Nibu. Nibu. Bueno, no es que no me guste Nibu. Es no gusta Nibu a ellas. Eso fue un error de consistencia en el título. No gusta Nibu. El que sale sin camisa en el perfil de las redes sociales no se ve en sus resultados en el gimnasio y el pezón, el más grande que el de ustedes cuando se lo miran. A ver, ya miro. Uy, tremendo pezón el té. Uy. Uy. Uy, ese. ¿No te llamas, Mariano? Ese, que conste que dije que no se ven sus resultados en el gimnasio, porque cuando se ven, de pronto a ellas sí les gusta un poco. Ah, que sí, ¿qué? Sí les gusta un poco. Sí, Mariate. Mariate, ¿tú eres de las que ve un abdomen así marcable y le da curiosidad de tocarlo? Eh, no, pero es de una amiga si lo toqué el otro día, pero no. Es de una amiga, uy. Traiga la amiga. Pero no, no necesariamente. Bueno. Maxito sigue. Ya acabó. No, ya. Ah, ya acabó. Pero llega temprano, ¿oyó? Max. Pero que conste que me van a llevar a comer bofe, chunchu y a trompa y a lengua. Desde las seis de la mañana. Fibra en las mañanas.